Bienvenidos de vuelta a todos, estoy Trip, un viaje polvoso, aquel viaje en el cual nos vamos al desierto de no sé dónde, y avanzamos hasta quién sabe dónde. En el día de hoy tenemos un plan muy simple, vamos a probar los motores cohete y los ventiladores. Tenemos que ver si realmente nos ayudan en nuestro viaje hasta el final, y lo primero que voy a hacer es buscarlos a ustedes, a mi querida audiencia. ¿What? ¿No están? ¿Y ni siquiera se llevaron la hamburguesa? ¿Dónde están? Segunda misión del día de hoy, encontrarlos a ustedes. Muy bien, ahí está lista la camioneta, tenemos comida, pero sí faltan ustedes, supongo que los encontrarán en el camino. ¡Vámonos! Oh, por Dios, se nos hizo un poco tarde hoy. Bien, como les decía, espero encontrar muchas turbinas, muchos ventiladores, de todo. Ok, nuestra primera casa parece estar llena de mutantes. Vamos a limpiar. Oh, Dios, menos mal que se buggearon aquí, ¿eh? Uno muerto. A ver el otro. Ven, bro, ven. Ahí está. Bien. Bueno, a explorar un poco. ¿What? Yo a ustedes los conozco, ¿qué hacen aquí? Son mi querida audiencia y su perro, con nombre pendiente. Que sus padres los mandaron a chambear porque se gastaron todo en Robux. Ok, pero bueno, síganme. Vámonos de fiesta hoy. Es más, estoy yendo al pueblo fantasma y usando turbinas para llegar, así que seguro algo de dinero encontramos en el pueblo fantasma. No se preocupen. Hoy no hay hamburguesa, porque... Bueno, me la comí. No sabía que venían. Tenemos que ponerle nombre a este perro. Déjenme en los comentarios un nombre para este perro. Y todo aquel que comente le voy a dar un corazón rojo, como los meteoritos que caen ahora en Dusty Trip. Ese es el minijuego, por si no se dieron cuenta. Ah, no quiere soltar al perrito. Como quieran, como quieran. Se van a hacer cargo de su perrito, entonces. No les voy a mentir, me tenían bastante preocupado con eso de no verlos al inicio. Notarán que tengo la voz un poco malo y que estoy un poco resfriado. Ok, una gasolinera. A ver, necesito algo para comer. Uh, ¿cuántos hay? A ver, vamos en orden. Primero este. Ahí está. Me voy como odio las lluvias de rayos. Me preocupa la camioneta. ¡Uy, al fin, Dios! ¡Qué duro estaban! A ver qué hay aquí dentro. Comida. Gas. ¿Me trae una pizza para ustedes? Compártanla, no hay mucho. Uh, luces. Encontré un truco para estas luces. Por lo general a la noche no ven nada, ¿no? Bueno, con estas luces aquí, pegadas aquí, solucionan el problema de no ver a la noche. Ahora parece una locura, pero ya lo van a ver. Me llevo esta arma. La pelota robí. ¡Eh! ¿Otro lugar? A ver. No veo mucho. Pintura. Comida. Bueno, luces mejores. Ahí está. A ver. ¿Qué color es? Eh, una especie de rojo. No está tan mal. Apenas se hagan ocho voy a probar el truco de la luz. ¿Qué es el robitruco este? Miren esto. Ah, y cuando se apaga, ¿qué hago? Nada, no veo nada. Ok. Qué locura, ¿eh? Truquito, truquito. La oscuridad ya no es mi enemiga. ¡Oh, oh! Tornado. No lo veía, ¿eh? En la oscuridad no lo veía. No, esta es una ran muy pobre. Bien, llegamos al puente. Espero que en la siguiente parte haya más cosas. ¡Uh! Bien. Ya pasé mi mayor miedo. ¡Oh! Otra de estas casas basura. Bueno, la voy a chequear de curioso. No. ¡Oh, oh, oh! Hay algo. Espérenme. A ver. ¡Uh! ¡Sí, una turbina! ¡Bravo! Ok. Es la primer turbina. Vamos a instalarla de forma lógica. Avísenme si les corta algún pelito. Que no los deje calvo. Ahí está. Y no tenemos un muy buen motor, así que nos viene fantástico. ¡Eh! ¡Un ovni! ¡What the fuck! A ver, ¿dejó algo ahí? Y de paso estamos usando la turbina. Ajá. No veo nada. ¡Va! ¡Qué desperdicio! Los ovnis deberían dejar armas láser en el suelo. Ah, ven que estoy en subida y estoy yendo rapísimo. Aguante la turbina. Ok, otro lugar. Voy a limpiar los bichos y voy a ver qué hay. Apago. ¡Uy! ¡Cómo consume! ¡Una turbina cuate! ¿What? No sabía que caían acá. ¡Uf! ¡Qué bien! ¡No! ¡El combustible se le va! ¡Cuarenta y dos litros! Ok, a ver. Voy a esperar a que se haga de día para armarla. ¿Cómo me estoy muriendo de hambre? ¡Dios! ¡Oh, Dios! Estoy como en Navidad. No puedo esperar. No puedo esperar. Tengo que instalar esta cosita aquí. Supongo que esto va aquí, ¿no? Debo ponerlo lo más recto posible. ¡Ahí! Ahora, la palanca va a estar lejos. Ahí está bien. Bueno, a ver. Test número uno de velocidad. Ok, 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 ok. Apaguemos. ¡Ah! ¡Cómo amo esta camioneta! ¡Dios mío! Está casi recto. Test número dos. ¿Por qué me tira para atrás? A ver, así. Está bastante recta y apunta hacia abajo. Test número cuatro. ¿Número cinco? Ok, adelante. Pareciera que funciona mejor. Es ilógico, pero bueno, así funciona. Muy bien, voy a colocar todo de nuevo. También tiene una trompa. Una nariz. Ahora sí, ahora sí. ¡Vámonos! Vamos a apagarlo. Seguimos con motor. ¡Qué fantástico! Ahora sí funciona bien esto. ¡Uh, uh! ¿Por qué nos vamos? ¿Que despegamos? ¡No, no quiero la radio! ¡Uh, uh! Casi nos vamos volando. A ver, tengo que cambiar esto de lugar. Esto tiene que ir a otro lado. Aquí. Ahí está. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja! Ahí hay otra casa. Necesito comida. Bien. ¡Uh, más comida! Y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Dos ventiladores más! Ahora hay que colocar esto. A ver, esperen. ¡Wow! ¡Dejen ese like! ¡Dejen ese like! ¡Ah, este está puesto al revés! Todavía no. Todavía no lo dejen. Ahora sí, dejen ese like. Activen la campanita. ¡Miren esto! ¡Tres ventiladores! ¡Miren esto! ¡Wow! Para salir volando. Y una turbina aquí. ¡Pu! Nos va a faltar toneladas de combustible nada más. Vamos a prender los tres a ver qué pasa. Uno. Dos. ¡Tres! Quito el freno de mano. Y sí. Avanza, avanza, avanza y avanza tanto que me cuesta frenar. Genial. Uno. Dos. Tres. Problemas, chicos. Tenemos gigantescos problemas. Se me buggeó la camioneta. Pero de formas impresionantes. ¿Ven esta rueda? No la puedo colocar de nuevo aquí. Porque ahora esta rueda... Va aquí. O sea, hello. Se movió el espacio de la rueda aquí arriba. No sé por qué. Así que lo que voy a hacer es volver hasta este punto. Y rogar tener la misma suerte que tuvimos con todos los cohetes que encontramos. Y nada. Los veo en una o dos horas. Ok, estamos de vuelta en el kilómetro 8700. El único problemita es que tengo algunas cosas para contarles. Tanto buenas como malas. Una buena es que conseguí una turbina. La mala es que no pude volver a hacerla funcionar como funcionaban las otras. No conseguí rotores. Pero sí conseguí un vampiro. O sea, tengo la daga del vampiro. Algo es algo. La verdad que estas turbinas no funcionan muy bien. Tengo un motor de vampiro. Obviamente. Y descubrí algo. Esperen. Miren esto, eh. ¡Fiesta! Lo voy a apagar porque me va a dar una convulsión. ¿Ven lo que les digo o no? No sé cuál es el uso real que le puedo dar a estos motores. Son un riesgo. No va muy recto que digamos. No importa. Sigamos con nuestro viaje. Ven, ahora me tira por qué lado, Dios. ¿Saben qué? Yo sé cuándo dejar ir las cosas. Vais. Qué bien. Que te vaya bien en tu nueva vida, cohete. Ok. Kilómetro 10.000. Campamento de bandidos. Es hora que los niños vayan a hacer pipí. Llévense a su perrito, vayan a hacer pipí. Yo tengo que hablar con estos señores para que podamos pasar. Es solo una charla entre amigos. ¿Me entienden, no? Ey, niños, volvieron a hacer pipí. Qué bien. ¿Qué? ¿Dónde están los criminales? La verdad que nos dejaron pasar. Fueron muy comprensivos. Voy a hacer algo que a mí no me gusta mucho hacer. Pero voy a comprarla, Dan. Uno. Dos. Bien, ahí tenemos una nueva creación. Dos turbinas de cada lado. Dejen su like porque ahí me gasté unas 600 chapitas. No son fáciles de paramear. Vamos a prender... Una. Dos. Está bien puesta, ¿no? Sí. Tenemos la visión nocturna. Saquemos el freno de mano. Sin motor. Esta es nuestra velocidad. Ahora, con motor de vampiro. ¡Oh! Si pudiera ver la velocidad seguro sería mucha. Perfecto. Derechito al campamento mina a buscar nuestro V8. Me gustaría poder apagar y prender los ventiladores desde adentro. Sería un detallazo. Campamento. Cueva. ¡Uh! Un auto en llamas. Hace rato que no veía uno de esos. O sea, tengo todo tipo de recursos aquí. Diesel, gas, agua. Voy a llenar los motores de aire. A ver. Ruedas. Esto. Combustible, agua. Avancemos un poco. Porque ahí debería haber un bandido, ¿no? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ahí! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! Está abajo de la tierra el buguero. Ah. Ahí está. Dos. Tres. Uno más. Cuatro. Nadie más, ¿no? No hay otro bandido bajo la tierra o algo así. ¡Oh! ¿Y este qué miras? ¿Y tú qué miras? Ahora por Mirones los mato. Además no me viene mal la comida. Esperemos que esté despejado de piedras porque voy a volar. Esto es lo más rápido que van a ver un auto ir. Voy demasiado rápido. Esperen, esperen, esperen. Miren el contador, ¿eh? ¡Miren el contador! Es que no puedo maniobrar. Ese es el problema. ¡Wow! 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 Iba a pasar. Iba a pasar. ¡Ahí está! No tengo control ya. Ojalá no haya ninguna piedra en el camino. ¡Wow! 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 Voy a girar. Aquí arriba está el arma soga que para sacarla hay que hacer lo siguiente. Hay que agarrarla y ponerla en tu inventario. Perfecto. Toda tuya. Todavía no tiene muchas utilidades más allá de trolear, pero bueno, vamos a por esos fantasmitas. Muy bien. Juegan los fantasmas, chicos. Espero que podamos conseguir dinerito. Así no nos mandan a chambear de nuevo. Bueno, los voy a dejar por aquí. Creo que está bien. Voy a sacar mi cuchillito. Voy a dejar acá. Y vamos a probar cuánto podemos hacer con esto de lejos. ¿Algún daño estoy haciendo? Bueno, y eso es todo. Vengan todos. Ahí vienen. Recuerden que hay que saltar aquí. Más, por favor. Esperen, 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 esperen. Pulía de más. Ok, revivamos. Perfecto, no parece haber nadie. Vamos a ver si hay algún tesoro. Oh, creo que sí, ¿eh? Creo que sí hay, chicos. Miren, un marcador. ¿Dónde está? Ah, no, aquí está. ¿Qué sucede? ¿Por qué no sé qué aquí es esto? Ah, aquí está. ¿Robo? Vi. Listo. Más tapas. Metralladora. Malísima metralladora. Bien, creo que vamos a dejar el video por acá. Conseguimos dinero para que no tengan que chambear. Probamos los cohetes. La verdad que necesitan más trabajo esos cohetes. Y llegamos hasta el pueblo fantasma. Así que, muy bien. Buena run. Buenas cosas. Bye, bye.